Tú no quieres desayunar. Estás embarazada. ¿Entonces por qué no quieres comer? No tengo noven. Vamos a comprar una prueba de embarazada. Creemos que Lesslie está embarazada porque no ha comido en 3 días, no tiene apetito y le da ganas de devolver el estómago, entonces mis papás están preocupados. ¡Mamá! ¡Ya! Oye esos corajes le hacen daño al niño. ¡Que no tengo bebé! A ver Lesslie, ya. Vamos a hacer la prueba de embarazo, hay que ir a comprar una. ¡Hey! ¡Hola, Polinesios! ¡Buenos días! Perdónenos, no prendo la luz porque quiero enseñarles esta belleza. No saben, toda la noche estuvo nevando y por esa razón quiero enseñarles cómo se ve este lugar. ¡Wow! ¡Vean esto! Ok, voy a enseñarles lo fluffy que está. ¿Ya vieron? Aquí están los arbolitos del sky. Se nos ocurrió hacer fresas con chocolate. Ahí va nuestra primera fresa. ¡Ay, esto es riquísimo! Me encanta morder fresas con chocolate, es de las cosas más ricas. A mí también es de mis postres favoritos, es que el que cruja el chocolate. ¡Ay, sale la fresa deliciosa, es riquísimo! Y para un secado rápido, lo que vamos a hacer es colocarlas acá afuera en la nieve. ¡Ay, este reloj! ¡Ciérrala, este reloj porque así se me tiene fuerte el frío! 12 segundos después. ¡No pasó ni un minuto! Vean eso, eso es congelamiento de la casa. Un paletín. ¡Vengan a disfrutar las fresas con crema! ¡Con chocolate! ¡Con chocolate! ¡Vengan a disfrutar las fresas con chocolate en Car's Kitchen, por favor! ¡Car's Kitchen! ¡Eh, llegó la primera fruta! Todos bienvenidos a Car's Kitchen, han preparado fresas con crema. ¡Con chocolate! ¡Car's Kitchen, han preparado fresas con chocolate! ¡Vengan a disfrutar! ¡Vengan a disfrutar! ¡Oye, es adicto en el celular! ¡Quítanselo, quítanselo! ¡Adicto en celular! ¡Ay, adicto a hablar! ¡Vengan a disfrutar! Dejen de decirle cosas a mi bebecito. Tranquilo, bebé. ¡Ya, pero déjala! ¡Ya, ya, ya! ¡Desaparezco de este lugar! ¡Están horribles todos! ¡Oye, de tu chamarra rosita! ¡Ah, sí! ¿Ves? Por eso necesitas ayuda profesional. ¡Uy, no puede tener otro bebé! ¡Les dígame por ese bebé! Oigan, ¿qué creen que acaba de pasar? Estábamos en la cocina y de repente escuchamos un ruido ¡clac! ¡Durísimo! ¡Wow, la nieve está muy alta! ¡Ay, no! ¡Ven la nieve! ¡Está hecha lleno! Lo que sucedió es que llovió y entonces el agua se congeló sobre la nieve y ahora la nieve es como un hielo gigante. ¡Cómo se ve! ¡Vas! ¡Wow! Y escuchamos un ruido ¡pam! Era una rama que no aguantó la nieve y hielo que se le hizo y se cayó. Vean, es esta y está gigantesca la rama. Quiero que vean, esto está hecho hielo, estas ramas están hechas hielo. ¡Ay, sí me da como cosita estar debajo de uno, ¿no? Sí se te toca. Y te das un buen descalabrón. O sea, porque se iba a pegar muy duro. Acabamos de llegar a un lago que está congelado. Lesslie se quería meter, pero acabamos de ver que hay partes en la orilla que no están congeladas. Entonces probablemente te podría hundir. Rafael, te vas a resbalar. ¿Ves? Mientras el papá está haciendo vlog, la hija está viendo. A ver, avienta al hielo. No, pues no. Estado de ánimo cambiante. Es otro signo, ¿verdad que es un signo? Yo creo que como Lesslie nos ha quitado. ¡Oh! Tenemos una situación aquí. Estamos comiendo todos y de repente Lesslie avienta los cubiertos y dice, ya me llené, tengo ganas de volver. Señora, no, señora. Vean, dejó todo el platillo. Sí hay premio dentro de esta niña. Acaba de decir, vamos por un postre que se me antojó. En el momento que yo me enteré de que está esa criatura ahí, vas a ver. Te voy a cuidar y no te va a dar ni el aire. Te va a meter en una bicicleta. Oigan, nosotros estamos aquí congelados. No sé si escucha nuestra voz rara, pero es que la boca ya no la podemos mover bien. En este lugar donde estamos, dicen que hace más de 30 años no había llevado así. Afortunadamente ya pudimos salir y ahorita nos encontramos adentrándonos al bosque porque queríamos explorar. Vero, Rafa, acompañan. Estamos. Lesslie dijo, yo tengo frío y se quedó en la casita. Uno de los comentarios de ustedes son más como Lesslie o como nosotros. ¿Qué es esto? Osos. Osos cercanos. No, Rafa, yo me regreso, yo no voy a ir. El oso se aproxima, Vero. Mamá, los ojos no están ahorita en invierno. Encontramos la cueva del oso. Es ridículo, es un árbol que se cayó y hizo sus raras. Está durmiendo. Si no corres, Vero, te muerde la pata. El oso, Vero. Corre, corre, corre. Ya se perdió mi papá. Es que sí está confuso, es muy grande este bosque. Vero, te lo encargué. Te dije, solo tienes que cuidarlo y no lo hiciste. Me caí. ¡Mano! ¿En serio? Sí, mi muñequita. Nunca aprendió a caminar bien. Nunca aprendiste a usar tu cuerpo, Verito. ¿Dónde está? No puede ser, es que vean, puede estar en cualquier lugar. Fue localizado el padre, estaba perdido y triste. Necesita ser abrazado para recuperar la fe en sí mismo, porque la perdió, perdió todo. Perdió su familia, perdió su fe. Perdió su fe en sí mismo, pero perdió su fe en sí mismo, pero perdió su fe en sí mismo. ¡Esta quiero! ¡Mira Lesslie! ¡Ay no, manches! Oye Lesslie, ¿y qué va a hacer? ¿Niño o niña? No importa, ¿no? No, le compramos ropa. Y va a ser Eye. Te va a llamar Eye. Oigan no, les juro, hasta me da ganas de vomitar viendo esta situación. Lesslie, es de mala educación negar a tu hijo frente a la vendedora de... No, más de aquí. Híjole, ya fuiste Gigi, vamos a descubrir tu verdad. Ahora sí, Yaditzita, vas a ver. Normalmente, ¿dónde guardan esas cosas? ¿En qué sabe, mamá? Pero ella las encontró Lesslie antes que nosotros. ¿Qué quiere? La precisa. Esta, ¿no? Es la más básica. ¿No quieres digital? No, por compra de ese de Babulcheto, o sea, ya. Híjole, Yadid, ahora sí te cachamos. Les va a demostrar que está mal de su cerebro. Es el futuro de esta familia, chicos. Híjole, va a estar bueno. A ver esta. Se está comiendo los pinos de mi mamá. Se acaba de llegar un venado a nuestra casa. Está comiendo de los pinos. Yo sabía que los pinos se comían. En mi libro de plantas comestibles, viene el pino. Te lo dije, Vero, se cocina. Para el humano, se puede cocinar al vapor. ¡Ay, su cara! ¡Mira, miren su carita! ¿Habían visto alguna vez un venado haciendo pipí? Pues ahora lo están viendo. Oigan, ahora vinieron dos, son más grandes y uno es un macho porque tiene cuernos. ¡Son la pareja! Se acaba de meter al huerto de mi mamá, no sé si ven. Yadid piensa que ya se libró de hacerle la prueba, ya está súper cómoda en la cama. Ya pasaron varios días, pero sigue sin apetito. Pero vamos a ver la sorprende. ¡Yadid! No te hagas la que no se acuerda. Cárgale, qué vale a la leche. ¡No! Viene poniendo la prueba ahí. ¡Mamá! Yo qué necesito. ¡No! ¿Qué necesito ni qué nada? ¡No! Seguimos con mareos. Seguimos con náuseas. ¿No quieren comer? A ver. Vamos acá. Queremos para ver si voy a tener un sobrino. O una dieta. A ver. Yo le hago cosquillas y cuando se haga pipí, le pone celestes. ¡Ah! ¡Esto lo va a venir! ¡Esto va a pasar, quieras o no! Si no, lo vamos a tener que hacer escondidas. ¡No! Cuando vayas al baño. A ver. A ver. Escondidos detrás de la taza. ¡Ságanse todos! A ver, no, espérense. Nunca habíamos visto muchos de los que estamos aquí esto. A ver. Esta es como de las rayitas y esta es digital. ¡Aquí 3 minutos! Mamá, ya ven acá, ya viene el gran momento. Oye, voy a traer a mi papá. Mi papá ha enterado, está allá afuera paleando la nieve. ¡Vayan a ver a mi papá! Papá, ven, eso es importantísimo. ¿Qué pasó, hijo? Ya le hicimos las pruebas a Lesslie. Sí está embarazada. ¿Qué qué? Sí está embarazada. ¡No, Dios mío! Es una broma. ¿Cómo es una broma esto? No es una broma. Dos, las dos pruebas. Salió que Lesslie está embarazada. Yo no quiero hacerlo, ¿no? Una raya. Una raya. Una raya es no embarazo. ¿Y tú cómo sabes? ¿Qué? Ya lo sé. Pregúntale. Pregúntale a tu hija. A ver, déjate por favor. Pájese. Se le chispoteó. No es cierto, no estaría sonriendo. Está embarazada. Ya no la hacen. Te invito a que pases a la sala de espera. A la sala de espera. Se te cayeron los calzones, ¿verdad? No, pero caigo bien puesto. Ok, ya voy. No me vean, polinesios. ¿Cómo? Así yo no voy a entrar. Yo la meto. No manches, no. Ya pones de que queremos ver. Estás jugando. ¡Dame la cola! ¡Dámelo! No sale. No sale la pipí. Haz así. Oigan Lesslie no quiere hacer pipí. Mi cuerpo no quiere hacer pipí. Aquí está un té diurético. Dicen que el té diurético te ayuda a hacer pipí y el frío. ¡No! 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 No, en serio. ¿Qué harías? Yo sería muy feliz, Sergio. ¿Qué pasó? Siento que están en una conversación interesante. ¿Qué? ¿Qué va a hacer esta niña si es mamá? La verdad es que no quiero ser mamá todavía. Lesslie, ahí me haces que llega el momento. ¿Ya tiene la pipí? A mí ya me anda. Ay, a mí también. ¡No manches! ¿Qué voy a hacer con el niño o la niña? Ay no, no estoy lista. Estoy muy chiquita. Todavía no tengo la edad, no lo he planificado con el papá. Con el papá me cae muy bien. ¡Ya! Ya me están dando las gracias a pipí. Vamos, 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 vamos. ¿Ya? Prueban las pruebas. No sé cómo están. Ya están. Ahora hay que esperar 3 minutos. Hay 3 minutos. Te esperan. Muy bien, tenemos aquí las pruebas y estamos aquí todos reunidos como familia. Agarra la una y la otra, a ver. Tu momento tan tenso, o sea, a ver, saben que esto depende del futuro de la familia. Yo me puse aquí en medio. Bueno, yo tengo una duda. Y si está embarazada, ¿qué va a pasar con yo? Así, bebé, vas a seguir dando eso. Vas a seguir dando eso. Hasta que ya la limite. Cuando ya no puedas. Es una artista. Exacto. 1, 2, 3. No embarazada. No, Britney. No. Una raya. Ya me había decepcionado. Yo también. No, no estás pregnant. No, pues no estás pregnant. ¿Tú por qué estás con todos esos amarillos, antojos? No sé, no sé. No quiero comer. No quería ser abuela. Ay no, manche, cántese todos. ¿Quién iba a cargar la panera? Yo ya había eliminado. Yo creí que sí. Pero quien se lo iba a cuidar, íbamos a ser nosotros. No, mamá. A ver, los abuelos son así. Tuve un momento de desilusión muy fuerte. Sigan a sus actividades, regresa la nieve. Gracias. Con placer. Con placer para todos. Muchas gracias. Esperamos que les haya encantado este video. Nuestra vida continúa tal y como se quita. Sí, pasélele mucho, mucho amor. Denle likes porque no existe un bebé. Por el inexistente bebé merecen like y que se suscriban. Nos vemos en otro video, polinesios. ¡Adiós! ¡Los amooo! No, nadie quiere. ¿O sabes cómo? La vida continúa igual entonces. Sí. Qué aburrición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!